Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a esta conversación sobre la reforma que viene al sistema de protección a los consumidores en Chile. El objeto de este panel es tener una conversación con los actores del sistema. Hemos invitado y tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Fernando Balcels, que es director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, en representación de las asociaciones de consumidores y quiénes son los que nos representan nosotros como consumidores en el sistema. Al diputado Fuad Chaín, quien además es el presidente de la Comisión en la Cámara de Diputados, que está revisando este proyecto de ley. Y a Jorge Huad, que es el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que además entiendo que fue director nacional de Ladirinco, la predecesora de Cernaca. Así que tiene todos los sombreros puestos en esta conversación. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Conversaremos un rato con aquí con los participantes y también abriremos la palabra para que puedan desde el público hacer preguntas también a los participantes. La protección al consumidor del sistema, si formalmente en Chile, es bastante reciente. Del año 97 recién tenemos la ley que describió el ministro, con algunas modificaciones después del 2004, 2010, etc. Sin embargo, llama la atención que a pesar de ese rezago, por lo menos a mis ojos ha sido un rezago, ambos programas de gobierno de la segunda vuelta, Evelyn Matei y Michelle Bachelet enfatizaron este tema, como que es un tema urgente, algo que de verdad este país necesitaba reformar. Diputado, ¿qué cree usted que sucedió? ¿Por qué repentinamente nos pusimos todos de acuerdo de que este era un problema importante, que había que ponerle prioridad? ¿Y si usted anticipa por eso mismo que esto va a ser un proyecto que va a ser aprobado rápidamente, con poca discusión, que nos va a coordinar a todos en un acuerdo rápidamente? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que efectivamente estamos asistiendo a un cambio cultural también, donde las personas están mucho más conscientes de sus derechos y mucho más comprometidas también con el ejercicio de los mismos. Y creo que eso ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Y por lo mismo vemos que todo lo que dice en relación con protección de los derechos de los consumidores ha ido evolucionando. Han existido varias modificaciones, algunas con mayores efectos que otras. Y en el último tiempo, además, conocimos casos emblemáticos. Yo creo que lo que fue el caso La Polar, el caso Sencosudo, el caso Van Costado, realmente llamaron la atención respecto del nivel de desprotección que existía de los consumidores. De hecho, en la Cámara de Diputados, en la legislatura anterior, tuvimos dos comisiones investigadoras. Una respecto del caso La Polar y otra respecto del caso Van Costado, que en sus conclusiones justamente establecieron, y fueron aprobadas de manera unánime, que una de las necesidades era justamente modificar la ley del consumidor y fundamentalmente darle una institucionalidad más robusta al CERNAC, que era necesario dotarlo de facultades suficientes como para poder efectivamente velar por el cumplimiento de la ley de protección de los derechos de los consumidores, fortalecer las organizaciones de consumidores, que ahí había un vacío importante. Y yo creo que, de alguna manera, lo que ocurrió con estos casos emblemáticos, consumidores con más conciencia, organizaciones de consumidores con mayor capacidad de poder colocar temas en la agenda pública, y también lo que ocurrió con estos casos emblemáticos, yo creo que llevaron a la convicción, que es bastante transversal de que un proyecto como este es indispensable, y yo creo que es un muy buen proyecto, que tiene algunas cosas que hay que perfeccionar, pero que es un muy buen proyecto. Y yo te quiero señalar de que lo vamos a aprobar rápidamente, pero no con poco de discusión, con mucha discusión, porque creo que el Parlamento requiere efectivamente que sea un espacio de debate donde todo el mundo pueda expresar su opinión, que podamos madurar efectivamente los aportes que se puedan hacer, y que en definitiva el proyecto que salga de la comisión y la Cámara de Diputados sea un mejor proyecto del que entró. De acuerdo. Fortalecer al CERNAC y fortalecer a las asociaciones de consumidores, eso es lo que plantea el diputado y que también está en el espíritu del proyecto y también lo que se discutió en las campañas. ¿Cuáles son las limitaciones, Fernando, que han tenido las asociaciones de consumidores para poder hacer su tarea? ¿Cuál es esa necesidad de fortalecimiento y de qué manera este proyecto de ley recoge lo que desde el punto de vista de usted es necesario para que pudiesen tener un desarrollo y un apoyo auténtico a los consumidores como personas atomizadas en el problema del mercado? Bueno, voy a tratar de responder directamente. En primer lugar, decir que nosotros apoyamos este proyecto. Creemos que es una ley necesaria. Creemos que es fundamental que haya no solo acceso a la justicia, sino que haya derechos exigibles. La exigibilidad de los derechos tiene que estar asegurada, creemos nosotros, por una vía administrativa en este momento, eso es necesario, por la cultura en las relaciones de consumo que tenemos en este país. Espero que después Jorge me diga que no. No es así. Pero la verdad es que tenemos derechos de los consumidores que son derechos evidentes. O sea, son derechos obvios, son derechos antiguos, son derechos que son curiosamente invisibilizados, pero muy sentidos por la gente. Cuando usted compra, paga una cuenta de agua potable y se toma un vaso de agua potable y tiene que escupirla porque es hedionda, porque tiene mal sabor, porque no cumple condiciones de potabilidad. Cuando a usted se le crea al lado de la cuenta de agua potable un mercado de aguas recirculadas, purificadas, porque la empresa que te vende agua potable no es capaz de producir y entregar aquello por lo cual te está cobrando, tenemos un problema que no es solo un problema de justicia, que lo hay. Aquí hay dos perspectivas para analizar los problemas de consumo. Hay una perspectiva de justicia efectivamente y hay una perspectiva de eficiencia, que es parte de la justicia y que suele ir por carriles distintos. Para tomar un poco tu primera pregunta, ¿por qué todos los programas políticos ponen de relieve el tema de los derechos de los consumidores? Porque la verdad es que los chilenos como que se han aburrido un poco del abuso. Ellos se sienten abusados. No voy a entrar directamente en la cantidad de casos emblemáticos porque todos los conocemos, son importantes. Pero más allá de la sensación de abuso y de indignación que genera la injusticia, está el hecho de que lo que hay detrás del reclamo de los clientes son fallas fundamentales, importantes, en la calidad de los productos y los servicios que se les entregan. Se les está cobrando y vendiendo cosas o servicios que no son los que se pagaron. Es tan sencillo como eso. La gente no reclama ni protesta por capricho. Es porque no le entregaron lo que le prometieron entregar. Y este es un tema de lógica, de gestión y de desarrollo económico. Si nosotros queremos pasar a un nivel de desarrollo económico un poquito más moderno, tenemos que tener estándares de producción, estándares que van a estar definidos además por las relaciones de consumo altamente exigentes. Altamente exigentes y no necesariamente desbalanceados. Equilibrados, por cierto, por el nivel de desarrollo que tiene el país, por la capacidad de las empresas, por la capacidad cultural que tengamos de combatir el abuso a través de la eficiencia. Eso eso es justicia. Quiero decir una cosa más respecto a esto. Nosotros apoyamos el proyecto de ley, lo apoyamos con énfasis, creemos que es necesario fortalecer al CERNAC, pero tengo que decir con la misma fuerza que espero que el gobierno sea sensible a las observaciones que han planteado las organizaciones de consumidores, todas ellas, porque la verdad es que este no es un proyecto que fortalezca las asociaciones de consumidores de una manera significativa. La verdad es que los deja más o menos donde mismos estaban y la institucionalidad de la que habló el ministro necesita organizaciones de consumidores fuertes. ¿Qué le falta el proyecto en este sentido? Le falta financiamiento basal para las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores son extremadamente pobres, extremadamente forzadas, extremadamente profesionales, es si tú consideras que se financian con un fondo concursable del CERNAC, que creo que tiene 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos es probable que la mitad o más sea asignada a programas de educación y de difusión de lo que es la ley de defensa del consumidor. Deben quedar 150 millones de pesos para financiar proyectos distintos y la verdad es que con eso tú no financias ni un juicio como la Polar ni una demanda colectiva, no financias la defensa de los consumidores individuales, no financias un buen call center, un buen sistema de acogida a los consumidores, es decir, no financias investigación, no financias un sistema de mediaciones. No hemos hablado de eso todavía pero nosotros estamos a favor de la ley, creemos que el CERNAC tiene que tener capacidad disuasiva pero la prioridad nacional es generar un sistema público de mediaciones donde podamos discutir los estándares y las exigencias de los consumidores en conjunto con las empresas, con el respaldo y la garantía del Estado. Yo creo que si las empresas sintieran, los gremios empresariales sintieran que tienen una presión como para cumplir con los estándares básicos de su profesión y de sus productos avanzarían mucho más rápido y con menos litigio. La descripción que se hace aquí son problemas de mercado, son problemas de información asimétrica, de costos de transacción, sin embargo me llama la atención en algunas entrevistas que le he leído en los medios han dicho que el CERNAC y todo este tema de la protección a los consumidores debiese estar en el Ministerio de Desarrollo Social, que dónde están realizados todo lo que tiene que ver con familias en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad. ¿Es este un problema de mercado o es este un problema de desarrollo social? Yo, como tú me presentaste, te puedo decir que les hablo un ferretero. Yo algo sufrí en mis primeros años profesionales, ¿no es cierto?, todo lo que era el tema de la protección del consumidor y la verdad que yo tengo, voy a hablar de los proveedores como representante de los proveedores ya que la situación me coloca en esta situación. Yo creo que es maravilloso lo que está viviendo Chile desde el punto de vista de su democracia política y desde el punto de vista de su democracia económica. Los proveedores partimos de la base que en Chile solo se pueden tener empresas ciudadanas. O sea, el patroncito o el accionista o el señor capitalista que quiera hacer una empresa económica le va a ir mal. Y yo siento que el Ministerio de Economía que tanto habla de la productividad, la tecnología y la innovación no se ha dado cuenta que el gen o el ADN empresarial hoy día no puede existir si no hay empresas ciudadanas. O sea, primer título de la canción si quería existir crea empresas ciudadanas. Porque todos los stakeholders, esta palabra bonita, ¿no es cierto? Se pasó de stockholders a stakeholders. Te van a hacer un escrutinio. ¿Qué ley del CERNAC? Hoy día si quería existir tenés dos focos. Los stakeholders chilenos y la economía mundial. Y a partir de eso yo tengo que tener resultados económicos, sociales y ambientales. y de ahí que yo echo mucho de menos estimado Jorge que este proyecto no haya partido con esa concepción. La empresa ciudadana de Chile requiere una democracia económica en que los stakeholders llamados consumidores tengan sus derechos en una legislación que parta creando una institucionalidad y aquí yo voy a poner la luz roja. No puede ser que estemos creando una institución sin llegar a los cimientos de la institución. En la página 36 de Espacio Público hacia una sociedad sin abuso yo estoy en desacuerdo con la palabra seguir abusando la palabra abuso no construye divide por favor Espacio Público si quiere ser un punto de encuentro no use la palabra abuso porque creo que esta es una sociedad chilena en que los proveedores tienen una gran condición de respeto de la ciudadanía. Cada consumidor tiene múltiples alternativas de distintos orígenes sin restricción de ningún tipo salvo que lo respeten pero primero los productos existen hay sociedades que luchan porque exista el producto Chile tiene el orgullo y ese es el futuro grande de Chile que los productos existen estamos hablando de cómo se envasan hay sociedades que no tienen productos entonces por favor eliminemos la palabra abuso esta es una sociedad en que podemos discutir qué consumimos porque las cosas están hay otra sociedad vean lo que decía el padre Berrío donde las cosas no están hoy día en cada cosa que aspiro puedo elegir 100 proveedores mil proveedores ese es un orgullo de Chile entonces no abusemos de un activo de Chile que es que el consumidor tiene la posibilidad de elegir y dentro de esta elección y eso que decía el ministro ¿no es cierto? del punto de la gran calidad técnica de las decisiones me parece una contradicción que no se haya tomado en cuenta en la propuesta 7 de espacio público no voy a leer más la palabra abuso crear un consejo de protección al consumidor yo creo que la base y así se lo he presentado al diputado Chahín de que uno de los temas que demuestra voluntad de hacer bien las cosas que demuestra capacidad de unir es que las normas sean hechas por personas inteligentes lo único que hay que buscar hoy día usar algo que tenemos nuevo este país más inteligente porque tiene más educación entonces un consejo normativo donde estén representadas las superintendencias los consejos perdón las asociaciones consumidores la fiscalía nacional económica a mí me parece una cosa y los centros de estudio o universitarios a mí me parece el corazón de esta institucionalidad primero hagamos como queremos hacer el sistema de tráfico y después que tengamos el sistema de tráfico vamos a comprar los buses ya tenemos experiencia en Chile hagamos primero el sistema de tráfico el sistema de tráfico del CERNAC no está hecho qué queremos efectivamente que se norme y cómo se relacionan las distintas instituciones del sistema público eso se llama gobierno corporativo esto no tiene gobierno corporativo es una ameba es una ameba por lo tanto mientras no tengamos un gobierno corporativo y por eso que yo puse al debate el ministerio de desarrollo social queriendo dar a entender una sola cosa así como el tema de la alimentación de la nutrición está en los primeros tres años de vida el tema de la democracia económica está en los primeros años de vida del ciudadano aquí yo quiero que se respete al ciudadano no al consumidor el CERNAC está hecho para el ciudadano no para el consumidor las empresas ya no existen para el consumidor las empresas existen para el ciudadano cualquier empresa que quiera atender al consumidor va a quebrar las empresas que van a sobrevivir son las que existen al ciudadano y por eso que me interesa que tenga esa connotación si tú me preguntas en el consejo normativo debiera estar una autoridad del ministerio de desarrollo social y esa concepción de este consejo normativo cuando me digan ¿quiénes lo forman? ahí me voy a sentir diciendo estamos haciendo algo para la democracia económica de Chile mientras yo no vea este punto 7 este proyecto es una sumatoria de amebas ¿ya? que no protege a nadie solo crea expectativas y eso para mí es muy peligroso con la tranquilidad de este ferretero les digo por favor hagamos algo en que realmente dediquemos al gobierno corporativo harto rato porque eso nos va a dar un árbol con raíces fuertes si no hacemos esto vamos a estar discutiendo que el 0,3 el 4,7 de las presentaciones de que si vamos a reemplazar el policía policía local por un tribunal de letra o lo vamos o vamos a hacer una similitud con lo que pasa el tribunal de la ley de competencia y la fiscalía nacional económica todo para mí es accesorio para mí el espíritu central de esto es que las empresas son ciudadanas y el CERNAC tiene que ser para los ciudadanos y ese gran valor de CERNAC para los ciudadanos tiene que tener un gobierno corporativo macizo si ese gobierno corporativo no incluye lo que es realmente el ciudadano de Chile no vamos a lograr nada lo único que vamos a producir son expectativas por eso mi invitación es que ojalá el Ministerio de Economía le dedique el mayor tiempo a salir con una estructura de gobierno corporativo impecable no se apuren hagan bien las cosas no por ser fomes no son necesarias es mucho más espectacular anunciar que se van a contratar tres veces más funcionarios que diez veces van a subir la multa de que el presupuesto va a pasar de ocho mil a veintiún mil todas esas cosas son luces a mí me interesa que realmente el centro de operación el core business de esta Sernac sea su gobierno corporativo mientras yo no vea esta paginita 36 del proyecto de espacio público don Eduardo cristalizada en el proyecto me voy a sentir muy intranquilo las demás cosas y por eso ojalá que hubiera un miembro del Ministerio de Desarrollo Social en este consejo normativo posteriormente creo que hay que entrar al tema de buscar las mejores prácticas mundiales porque efectivamente eso nos ayuda bastante a los benchmarks que se hacen con la OCD ahí ustedes lo ven como se usa hoy día para muchas cosas yo no veo el leoncito es deberíamos decir no león sin dientes es un león de dientes de leche o sea no seamos tan pesimistas o sea Chile tiene hoy día un leoncito de dientes de leche lo que yo no quiero que el león me coma el mercado ciudadano yo creo que Chile hoy día ha creado empresas ciudadanas esas empresas que se preocupan no solo del consumidor y ese concepto ya está en todos los empresarios tratemos que ese concepto de empresa ciudadana esté incorporado en el CERNAC en su gobierno corporativo esa es mi respuesta fue un poco largo pero así lo diputado tomando este punto que hace Jorge sobre el gobierno corporativo del CERNAC el proyecto lo que enfatiza es cierto nosotros trabajamos en esa propuesta discutimos varias alternativas y la alternativa por la que optó el gobierno es una de fortalecer la independencia del director del CERNAC tanto en la manera en que se nombra al director en cómo se remueve ¿es eso suficiente como para garantizar que la normativa respete efectivamente lo que necesitan las distintas partes de los mercados que la fiscalización sea justa que el resultado en el fondo de cómo funciona el sistema tanto en los mercados como el mismo sistema de protección a los consumidores sea justo y sea independiente ¿hay un tema en el gobierno corporativo? yo antes de entrar a ese punto específico que lo voy a plantear quiero señalar que ojalá fuera realidad lo que dice Jorge que tuviéramos empresas ciudadanas ¿no es cierto? pero que tuviéramos mercados que funcionan muy bien y la verdad es que tenemos mercados altamente concentrados pero pero tenemos mercados altamente concentrados ¿no es cierto? y mercados altamente concentrados generan espacios muy importantes para el abuso y el abuso aunque no le guste la palabra existe y se da y cuando hay empresas que repactan unilateralmente sus deudas a los consumidores cuando hay empresas que le suben los costos de las comisiones le crean comisiones sin preguntarle cuando hay empresas que se ponen de acuerdo para poder y se coluden para poder subir sus precios más allá de lo que establece el mercado la verdad es que evidentemente que eso pongan el nombre que quiera pero es abuso y yo creo que naturalmente que una de las cosas que hemos aprendido como sociedad es decir las cosas por su nombre en el último tiempo y por algo más de 300.000 personas van al CERNAC todos los años a reclamar y yo creo que hay otro tanto que no va porque ¿cuál es la respuesta del CERNAC? la respuesta del CERNAC es que le envía una carta al proveedor si el proveedor acoge total o parcialmente hay una solución total o parcial y si no acoge o no responde como ocurre en la mitad de los casos le dice mira ahora ahora usted vaya arréglasela por su cuenta vaya a un juzgado de policía local presente una denuncia eventualmente una demanda de denuncia de perjuicio y no tiene ni siquiera un abogado que lo pueda asesorar esa es la verdad y entonces esa persona ¿qué es lo que dice? perdí tiempo porque primero fui a reclamar el proveedor después fue el CERNAC me llamaron después a lo mejor a mediación no concurrió el reclamado o me llegó una respuesta después ahora tengo que ir a jugar a policía local me aburrí me cansé me salió más cara la vaina que el sable y la verdad es que eso además genera consumidores frustrados y eso genera rabia y de repente nos preguntamos ¿por qué tenemos tanta efervescencia social? ¿y por qué tenemos ciudadanos que de alguna manera reaccionan de manera que a veces es difícil de comprender por qué hay rabia? porque la gente se siente vulnerada en sus derechos porque las personas sienten que las instituciones una ley de protección de los derechos de los consumidores que en la práctica termina siendo derechos declarativos y no derechos sustantivos ¿por qué? porque no están las herramientas necesarias como para poder ejercerlo son insuficientes en la práctica para muchos consumidores al menos y por lo tanto esa es la realidad que hoy día nosotros tenemos que enfrentar ahora bien respecto de el proyecto en sí a mí me parece que es sano que es bueno que las responsabilidades estén claramente definidas y por eso que me sigue gustando a mí el que el director del CERNAC sea una persona con una autoridad unipersonal y creo que hay que darle toda la independencia toda la objetividad porque va a tener un cargo muy poderoso y eso tiene que tener ¿no es cierto? de alguna manera la selección de la persona tiene que tener una objetividad tenemos que tener todos los criterios que permitan tener a la persona más idónea ahí y regular muy bien no solo el procedimiento para poder nombrarlo sino que también para poder removerlo yo creo que eso es fundamental y hay que discutirlo mucho en el proyecto ahora bien respecto de las facultades interpretativas y normativas en el fondo del poder regulatorio que va a tener el CERNAC yo ahí sí creo que es fundamental generar un espacio de diálogo regulatorio a mí me parece que es importante que exista un sistema más integrado ¿por qué? porque cuando uno ve además la mayoría de los reclamos dice relación con sector regulado sector financiero sector telecomunicaciones tenemos superintendencia de bancos en condiciones financieras tenemos ahora aprobada ¿no es cierto? la superintendencia tal pronto la superintendencia de telecomunicaciones y por lo tanto a mí me parece que tiene que estar en este espacio de diálogo regulatorio este consejo la superintendencia de banco la superintendencia de AFP la de valor y seguro la superintendencia de seguridad social lo que pasa con los créditos famosos créditos sociales de las cajas de compensación realmente es un temazo ahí sí que hay un espacio de abuso tremendo que lo vivimos todos los días nosotros en nuestro distrito la superintendencia de telecomunicaciones electricidad de combustibles servicios sanitarios las organizaciones de consumidores por cierto crear un espacio de diálogo regulatorio yo creo que eso sí es fundamental le hace falta el proyecto porque creo que eso va a permitir también mayor coherencia porque si no luego vamos a terminar muchas cosas judicializadas porque a un mismo proveedor vamos a tener una normativa que va a mandar del CERNAC otra de la superintendencia bueno cual prima son dos normas no es cierto del mismo rango y por lo tanto podemos tener un conjunto y ya hemos tenido un montón de experiencias al respecto por ejemplo en relación a si primaba la ley del consumidor o la norma de la superintendencia eso lo vimos en el caso de Banco Estado o Sencosud por lo tanto yo creo que ahí es importante tener un consejo que permita tener un diálogo regulatorio para darle mayor armonía coherencia no es cierto a la regulación de protección de los consumidores también eso sí considero que hay algunas cosas que planteó Fernando que son muy razonables yo creo que este proyecto parte de una lógica de la desconfianza con la reducción de los consumidores pretende fortalecerla pero siguen confiando profundamente de lo que pueden hacer que la tarea de protección de los consumidores requiere de un rol mucho más activo de la sociedad civil podemos perfeccionar la institucionalidad pero nunca va a dar abasto si no tenemos la sociedad civil porque la sociedad civil va más allá hace educación hace difusión hace investigación y también no es cierto tienen que actuar en defensa de los derechos de los consumidores yo creo que hay que colocarle mucho más carne al fortalecimiento de las organizaciones de consumidores y yo creo que cuando vemos la cifra de que menos del 3% del total de reclamos hay muchos que no reclaman insisto llega a los jugados de policía local la pregunta es ¿por qué? y yo creo que evidentemente lo que aquí tenemos que construir es un sistema de defensoría letrada de los consumidores eso no está y la verdad es que a los consumidores le interesa que el CERNAC le pase la multa por una infracción sí, pero le interesa ser reparado indemnizado y que esa indemnización sea íntegra y yo creo que ese sistema de asesoría jurídica tiene que pasar por las organizaciones de consumidores y también porque son insuficientes todavía en convenios con las corporaciones de asistencia judicial hoy en día la defensoría laboral está en mano de la corporación de asistencia judicial y defensoría especializada la defensoría la familia también está y generar un sistema mixto como ocurre en la defensoría penal donde podemos tener un sistema a través de las corporaciones y a través de las asociaciones de consumidores donde el CERNAC pueda a lo mejor controlar los estándares de calidad de esa defensoría y generar un sistema de financiamiento a mí me parece también que así como aquí decimos que hay espacio hay abuso y que por qué no hay algunos que han hecho de una práctica el abuso también tenemos que distinguir de que acá no todas las empresas tienen las mismas condiciones son de igual tamaño muchas veces también el propio proveedor cuando son pequeñas empresas tienen déficit de información no conocen bien la ley ¿no es cierto? y a veces el consumidor está bastante más informado que el propio proveedor y eso también es una realidad esta simetría enorme claro en la regla general pero cuando uno ve ¿no es cierto? que el comercio de barro etcétera los pueblos las pymes muchas veces el consumidor está bastante más informado yo creo que aquí faltan algunos elementos que permitan diferenciar de mejor manera la manera de tratarlos yo creo que aquí el tema de cómo se aplican las multas debieran estar más bien asociadas al beneficio económico ¿no es cierto? obtenido etcétera generar elementos de esa naturaleza me parece que debiéramos contemplar el principio de oportunidad es decir que el CERNAC si es una persona la primera vez que infringe no aplicarle la multa ¿no es cierto? darle capacitación o que efectivamente se genere ahí una reparación el principio de oportunidad es decir no siempre tenemos que terminar en la multa en la sanción y yo creo que ahí falta un poco que en la aplicación de las sanciones y en el tipo de sanción tener una mirada un poco más propia de la diversidad de la industria de nuestro país no todas las empresas son del mismo tamaño y con las mismas características entonces yo creo que un sistema de defensoría de los consumidores mirar de mejor manera la diversidad de los proveedores el principio de oportunidad y por cierto establecer una instancia de diálogo regulatorio por lo menos creo yo que son los temas y fortalecer de verdad la organización de consumidores los temas que hay que incorporar hasta la hora de este proyecto ahora yo tengo mi duda quiero decirlo con un tema que dice relación con los jugados de policía local los jugados civiles es algo que si no tenemos una buena defensoría yo no soy partidario que lleguemos a los jugados civiles yo creo que evidentemente un costo mayor de transacciones son más lejanos la especialización que ellos tienen en materia indemnizatoria es más bien estamos hablando de invenciones de carácter civil contractual o extracructual que es de una naturaleza distinta de cuando estamos hablando de invenciones por infracción a la ley del consumidor que tiene normas propias y tiene características particulares y por lo tanto yo no veo cual sea la experiencia que tengan los jugados civiles salvo los contados casos de demandas colectivas que son muy pocos y es cierto los jugados de policía local usted mostraba al ministro ahí la mayoría son los TAC sí claro pero en la región metropolitana en las regiones no son los TAC cuando uno ve también que hay algunos lugares donde hay muy pocos ingresos por ahí de protección de los consumidores claro eso es por las reglas de competencia pero aquí no se están cambiando las reglas de competencia por lo tanto va a ocurrir lo mismo por los jugados civiles probablemente los jugados civiles de comunas que tienen competencia común van a tener también bastante poco pocos ingresos ¿por qué? porque van a seguir siendo competentes los tribunales donde están los grandes centros comerciales y eso va a ocurrir de todas maneras por lo tanto ahí yo creo que es algo que hay que debatir mucho más darle más vuelta yo por lo menos no tengo todavía una opinión definida al respecto Fernando el escrutinio público empuja a las empresas las convierte en ciudadanas desde las empresas ciudadanas desde como nos plantea Jorge hay distintas maneras de arreglar un sistema un sistema podría efectivamente ser un sistema muy descentralizado en que sean los mismos consumidores los que empujen representados justamente por asociaciones de consumidores por abogados un sistema quizá más parecido norteamericano en ese sentido ¿cómo verías tú un arreglo en ese sentido? un sistema que fuese en que el embuje sería más ciudadano que centralizado ¿es eso practicable? ¿es eso posible? absolutamente no solo es practicable y es posible sino que es lo que sucede ni siquiera es lo que tiene que suceder es lo que sucede cuando nosotros tenemos empresas que no abusan pero que fallan y el término falla también tiene sus complicaciones lo digo porque me ha dejado pensando mucho respecto al tema de la palabra abuso vamos a seguir vamos a volver sobre ese tema cuando las empresas fallan una vez dos veces reiteradamente fallan en la provisión de un servicio adecuado o en la calidad del producto que contrataron lo que hay detrás de esa falla es una insuficiencia ciudadana o sea es una insuficiencia de la sociedad no es una insuficiencia de la institucionalidad legal perdónenme nosotros como tú decías tenemos hace poquito leyes de protección de los consumidores pero desde hace mucho menos que tenemos algún tipo de protección efectiva para los consumidores tenemos leyes de protección a los consumidores hace 10 12 años pero desde el fallo de la Corte Suprema en relación a CENCOSUD hasta acá un año y medio desde el caso La Polar hasta acá tres años empezamos a tener efectivamente protecciones exigibles para los consumidores ¿por qué? ¿qué es lo que significa exigible? significa que alguien la ciudadanía las organizaciones de consumidores el Estado se hace cargo de los problemas yo creo que es muy importante el papel de los stakeholders yo creo que en el fondo los accionistas y los consumidores pueden eventualmente coincidir en determinadas políticas de gestión cuando digo políticas de gestión quiero decir lo siguiente una de las decisiones fundamentales que toma toda empresa es cómo voy a ganar la plata ¿en qué mercados voy a competir? ¿con qué armas voy a competir? ¿qué relación voy a tener con los consumidores con los clientes con el entorno con la comunidad con el mercado internacional con el mercado interno todas esas preguntas que una empresa tiene que hacerse tienen que ver con eso ¿cómo me voy a ganar la plata? todavía nosotros tenemos en este país reflejo rentista eso no es una una novedad para nadie cuando se pone sobre la mesa y está sobre la mesa el tema de las comisiones por administración de cualquier servicio tarjetas de crédito ¿qué es lo que se está haciendo? se está diciendo miren todavía queremos tener a disposición instrumentos de gestión que nos permiten ganar plata segura no competitiva cuando cuando Jorge habla de empresa ciudadana me parece genial lo aplaudo lo agradezco después voy a agradecer otra cosa desde la conversa con él pero no lo comparto después de tanto tiempo a mí me han convencido que las empresas son entidades económicas no son entidades ciudadanas no están para hacer caridad no están para regalar la plata a nadie lo que sí uno puede pedirle a las empresas de una vez por todas es que resuelvan los conflictos de gestión que tienen internamente si sabemos que las empresas lo tienen las empresas son como todo el mundo como el Estado como la sociedad civil campos de conflicto está la lógica de la de la división de finanzas que lo único que le interesa es un bottom line al final del año en azul y lo más grande posible está la lógica de la división de recursos humanos o de marketing o de ventas que quisiera congraciarse con el medio ambiente con el público con la comunidad y que implican cada una de esas lógicas políticas distintas respuestas distintas a la pregunta ¿cómo me quiero ganar la plata? bueno lo que nosotros queremos decirle al país hoy día a las empresas es que la verdad es que se pueden ganar la plata como empresas económicas y eso no es problema lo que tienen que entender es que una empresa económica hoy día tiene como los ha tenido siempre deberes éticos y deberes de en relación a los consumidores y en relación a la sociedad que vuelven a estar arriba de la mesa porque habían desaparecido se habían esfumado se habían ido quizás quizás donde hoy día es el consumidor es ineludible afortunadamente es más difícil de eludir y el consumidor que es lo que es el tipo que dice quiero un producto de calidad a un precio justo y entregado de una manera oportuna y ojalá amable el consumidor pide amabilidad es un detalle no menor y pide que le vendan lo que compró esto tenemos que hacer un esfuerzo un esfuerzo de diálogo es verdad pero tenemos que hacer un esfuerzo intelectual de una vez por todas por favor o sea nosotros no podemos seguir complaciéndonos en un sistema de conceptos que la verdad de las cosas no nos lleva muy lejos cuando se discute las características que debe tener el director del CERNAC me parece muy bien que sea una persona poderosa ahora cuando se dice independiente independiente de qué por favor yo no quiero jueces independientes yo quiero jueces comprometidos con la justicia y de hecho lo están la mayoría de ellos si no estuvieran esos jueces comprometidos con la lucha contra el delito no nos servirían de nada entonces cuáles son las competencias que uno quiere pedirle al director del CERNAC en primer lugar compromiso con la causa de los consumidores que es la causa de la economía de Chile además en segundo lugar que tenga experiencia en el manejo de ese compromiso en tercer lugar y esto es evidente que tenga los conocimientos necesarios los conocimientos se compran en un cajero automático es el menor de los problemas la información que es otro tema en el que nos complacemos digamos otro concepto con el que creemos que resolvemos algún problema y que tampoco tiene ninguna densidad conceptual no es el problema aquí no hay problemas de asimetrías de información simplemente hay diferencias de asimetrías sociales profundas voy a explicar eso inmediatamente y súper cortito no basta con que a mí me expliquen sabe que le voy a robar un 5% de su sueldo y me lo expliquen claramente y yo lo entienda está resuelto el problema de información está resuelto el problema de la asimetría pero ustedes saben o sea todos ustedes entienden que estoy haciendo un chiste bueno todos los temas de información son chistosos porque no resuelven ninguna de las diferencias sociales y funcionales que se establecen en el momento de contratar todos sabemos que no se resuelve con información o sea un contrato no es algo que acuerdan dos personas sino que es algo que acuerdan dos personas en un marco institucional y legal determinado que prohíbe por ejemplo que se contrate el suicidio de nadie o que prohíbe algún otro tipo de barbaridades que podrían perfectamente ser contratadas porque hay que reconocerlo la imaginación desregulada de algunos aventureros permite contratos sumamente creativos imaginativos ilegales afortunadamente bueno hay que ser exigibles y legalidad lo que quería decir respecto muy cortito al tema al tema de fondo yo encuentro que la ley propuesta es buena encuentro que todos los ejercicios de comprensión a los problemas económicos y los problemas consumidores que hacemos son interesantes pero es absolutamente distinta la perspectiva del peatón del consumidor del ciudadano que son lo mismo por lo demás y es importante porque nunca vamos a llegar a ninguna parte si no juntamos al ciudadano y al consumidor el consumidor es la dimensión cotidiana del ciudadano hay muchas otras digamos puentes entre los dos conceptos pero tenemos que trabajarlos porque de lo contrario tenemos un sistema desintegrado donde tenemos la justicia por acá los valores buenos por acá y los intereses reales por allá que es el problema que tiene esta sociedad desintegrada vuelvo al tema de la perspectiva pero es muy distinto mirar el tema de los consumidores desde los equilibrios o desde una ley que ya está dada y una institucionalidad que ya tiene todo resuelto a mirarlo desde el punto de vista de los problemas de la gente 300.000 reclamos en el CERNAC yo lo he dicho desde hace mucho tiempo en todos los tonos el problema de las ciencias sociales no es que reduzcan todo a números es que no miden lo suficiente cuando decimos 300.000 reclamos al año 300.000 faltas al año lo que estamos haciendo es simplemente invisibilizar el tamaño del problema y al invisibilizar el tamaño del problema estamos invisibilizando las experiencias personales particulares de los consumidores con los problemas la verdad es que 300.000 en el CERNAC 600.000 en la superintendencia de servicios sanitarios sabemos que son millones en la subsecretaría de telecomunicaciones y lamentablemente las superintendencias no tienen el hábito de informar al público sobre los reclamos ni siquiera creo que algunas tienen sistemas de reclamos adecuados no tenemos cómo saber la cantidad pero sí sabemos que son varios millones de situaciones que se reclaman al año que se reclaman sin contar por supuesto las que no se reclaman entonces si partimos por ahí si partimos de el hecho de que tenemos millones de situaciones en que se falta al compromiso comercial mínimo cada año y que cada una de esas faltas implica un daño real para una persona entonces se van a dar cuenta que los problemas que estamos discutiendo tienen una dimensión distinta a mí me sorprende cómo es difícil ver desde el punto de vista de la de la política pública digamos es difícil ver por ejemplo que no existan espacios públicos en este país o sea nosotros estamos acostumbrados a un debate espacial entre Estado y mercado dónde está el espacio público dónde está el espacio en que consumidores y gremios empresariales con la garantía del Estado pueden por ejemplo discutir estándares para cada industria ese espacio no está lo necesitamos y las asociaciones lo queremos construir porque Fernando habló de instancias de diálogo que también tú lo planteaste implícitamente en este día del consejo del corporativo del CERNAC normativo normativo perdón el el proyecto formaliza y regula las mediaciones el sistema de mediaciones que hoy día opera de manera informal a la ley del CERNAC justamente tratando de poner de acuerdo a todas las partes antes de llegar a tribunales ¿qué te parece esa instancia como un espacio de diálogo como un espacio de evitar judicialización y de resolver problemas que quizás son fallas no son abusos y que son problemas eventualmente de descoordinación? no me cabe ninguna duda que ese tema si lo pusiéramos en el tiempo expost producido la infracción o producida la situación que el consumidor se ve afectado es maravillosamente bueno pero a mí me falta todo el tema de cómo se incuban cómo se construyen cómo se se acuerdan las normativas sobre las cuales se van a hacer las mediaciones cómo se construyen las normativas sobre las cuales tiene poder fiscalizador como se construyen las normativas sobre las cuales tiene poder sancionador por Dios ya venimos de vuelta en impuesto interno venimos de vuelta en aduana tenemos tribunales aduaneros y tributarios y aquí estamos haciendo de nuevo el ensayo de juntar fiscalización con sancionador entonces por eso es que el orden del huevo y la gallina aquí es claramente tenemos que primero elegir la inteligencia para que haya una estructura de un consejo normativo que me dé a entender cómo van a ser las nominaciones cómo van a ser las fiscalizaciones esos son temas muy delicados cómo van a ser el proceso sancionador y por eso no nos saltemos la etapa del congreso de personalidades que lo vamos a reducir no es cierto a un consejo directivo si ustedes quieren pero ese consejo directivo es la esencia de este proyecto no hay nada en el proyecto aquí hay un salto a las luces antes de las luces hay que construir la gradería aquí no se está sembrando el pasto ni construyendo la gradería se pusieron las luces entonces cuidado que nos vamos a encandilar por favor controlemos las expectativas este es un proyecto bien intencionado pero muy apuradito entonces tratemos ya pasaron los 100 días nos podemos calmar ya entonces calmadito no es cierto calmémonos calmadito no es cierto echémosle para adelante en que realmente haya mediación haya fiscalización y que ojalá la sanción esté extra institución con un sistema parecido a lo que está usando impuestos internos pero por favor dediquemos todos los esfuerzos a que nos inviten no nos han invitado al ministerio de economía ni a ninguna otra entidad económica especializada a proponer las ideas si los proveedores no lo han llamado ahí me tocó vivir periodo de escasez escasez no de las lucas sino que no habían productos entonces por favor entendamos que este sistema económico y que lo voy a repetir todas las veces que sea necesario porque yo creo que le hace bien a Chile que cada vez se construyan más empresas ciudadanas y así lo estoy viendo porque si no Chile no tendría las empresas que hoy día están en el mundo trayendo más de 190 mil millones de dólares en exportaciones porque aquí el consumidor chileno no es sólo el único escrutinio de la empresa la empresa hoy día tiene el escrutinio del consumidor mundial o sea aquí salimos definitivamente a la final del campeonato mundial las empresas directamente o indirectamente están compitiendo no cada cuatro años todos los días en el campeonato mundial o sea aquí hay un escrutinio tácito las empresas de Chile compiten directa o indirectamente en el campeonato mundial esa es una gran fiscalización el consumidor mundial está en Chile y esa es una gracia de Chile atrajo al consumidor mundial y eso tenemos que respetarlo en un consejo normativo del CERNAC que está a la altura y por eso mientras no se haga eso yo me transformaré en el defensor del consejo normativo de los consumidores de Chile así se pone a ustedes no le ponen consejo consejo de protección yo no le saqué la palabra de protección porque ya proteger 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 es como pedir confianza los que piden más confianza son los confianzudos esa cuestión cuando un gallo pide mucha protección no me gusta cuando un gallo pide mucha confianza tampoco me gusta entonces de ese punto de vista prefiero mucho más hablar de un consejo normativo que ojalá nazca en el Congreso para satisfacción de todos los consumidores de Chile muchas gracias yo creo que tenemos un público muy interesado veo a hartos actores de este sistema aquí sentado y imagino que quieren hacer preguntas podemos partir con el director del CERNAC Ernesto Muñoz que está sentado aquí en primera fila quizá quiere reaccionar a la conversación que ha habido muchas gracias buenos días a todos los que están acá participando de esta excelente instancia hoy día como director del CERNAC antes me tocó también participar en el trabajo que se hizo también desde espacio público para mejorar y para promover la mejora de la institucionalidad lo que fue un gran placer por la altura digamos de los técnicos y la gente que está incluida en este think tank o este espacio digamos de trabajo y de pensamiento yo comparto varias de las cosas que se señalaron acá y yo no quiero hacer como una intervención sino que más bien ayudar al diálogo por ejemplo algunas de las cosas que se han señalado respecto de la integración sistémica del sistema de protección al consumidor la creación de un sistema integrado que integre las miradas no solamente del CERNAC sino también de las superintendencias y que nosotros vayamos avanzando de manera importante en el cierre de las brechas regulatorias es algo que se encuentra en el programa de gobierno entonces es algo que está propuesto que entiendo el Ministerio de Economía también está analizando que se han levantado varias voces y yo creo que eso va en la dirección correcta de no solamente tener lo que tenemos hoy día que es una integración de primer piso esto es una integración a través de la cual el CERNAC recibe consultas de reclamo y puede visibilizar problemas colectivos con sus convenios con otras superintendencias sino también tener una política transversal de protección a los consumidores que aplique criterios similares y que aplique criterios consistentes en cada uno de los mercados y en estos mercados regulados y no regulados yo creo que eso avanza en la dirección directa de poder encontrarnos con un sistema de protección al consumidor de clase mundial que está integrado por asociaciones de consumidores de clase mundial empresas de clase mundial y también un servicio nacional de consumidor de clase mundial respecto de las asociaciones de consumidores yo siempre lo he dicho siempre lo digo siempre lo repito a las asociaciones de consumidores se lo repito a ustedes hoy día en derecho comparado y en perspectiva comparada no hay una protección al consumidor que eleve estándares adecuados en las naciones desarrolladas sin que haya existido un movimiento consumerista detrás eso es así me ha tocado estudiarlo en específico y la experiencia comparada es clara y por lo tanto el rol de las asociaciones de consumidores y eso creo está también expresado en el proyecto no es un rol de ninguna manera secundario es un rol principal es un pilar de la reforma y desde ese punto de vista lo que esta reforma hace de una manera bastante directa es acoger ciertas instituciones avanzar en la mejora de cómo las asociaciones de consumidores van manejando sus estructuras de financiamiento y la conversación creo yo está abierta para ver qué otras formas de fortalecimiento pueden tener las asociaciones porque ciertamente han sido y yo ahí comparto con Fernando no es que estamos proyectando hacia el futuro las asociaciones de consumidores son hoy día han sido y tienen que ser cada vez más un pilar fundamental del sistema integrado de protección de los consumidores donde yo quizás me gustaría para no extenderme mucho y quizás ir avanzando un poco en la conversación es yo lo que no comparto es lo que usted don Jorge ha señalado recién en cuanto a que hoy día si ya estamos en un nivel en que las empresas chilenas pueden ser llamadas empresas ciudadanas donde las empresas sean de clase mundial respecto de sus consumidores yo creo que hay que ser muy honestos respecto de que efectivamente tal como el Estado tiene mucho que avanzar las asociaciones de consumidores también tienen que avanzar por su cuenta y también acompañadas por el Estado en fortalecimiento técnico y en encontrarse con un rol cada vez más importante yo creo que a las empresas al menos la experiencia que nosotros hemos tenido en el CERNAC les falta mucho les falta mucho para entender que el reclamo al consumidor es una fuente no solamente de información sino lo que tiene que ser entendido en la experiencia de nosotros en el CERNAC muchas veces las empresas lo que hacen es derivar los reclamos de los consumidores para que luego nosotros con estas facultades mínimas que tenemos mediadoras se vuelvan a las mismas empresas y que las mismas empresas lo que hacen no es entender al consumidor no tienen sistemas de atención de público que sean eficientes a muchos de nosotros nos ha tocado estar esperando no sé cuánto tiempo con la musiquita en el teléfono no hay inversiones adecuadas en poder productivamente veo yo y ahí es donde no sé qué me gustaría comentar con usted y ver cuál es la visión porque me hace muy interesante que nosotros tengamos todo espacio de los reguladores pero también de las acciones gremiales yo creo que a las empresas hoy en día les falta mucho para aspirar a eso que todos queremos yo estoy completamente de acuerdo con usted que lo que queremos son consumidores ciudadanos o consumidores ciudadanos que tienen por otro lado empresas que comparten que son productivas que van cerrando muchas veces acompañadas también de la información que entregan los reguladores porque lo que yo veo hacia el futuro y creo que este proyecto de ley avanza de manera importante es a tener un CERNAC cada mes cada vez más técnico estos recursos que están puestos en el proyecto de ley no solamente tienen que ver con fiscalización tienen que ver con entregarle al servicio nacional la capacidad de hacer exactamente lo que usted señala esto es de servir de secretaría técnica de alguna manera a este sistema integrado de protección del consumidor de manera que nosotros podamos tener las competencias y los recursos para pararnos en igualdad de condiciones con nuestras contrapartes por ejemplo de la superintendencia cosa que hoy día no tenemos tenemos recursos muy limitados y eso hace que de alguna manera como señalaba el ministro muchas veces nos veamos el enfoque digamos de protección sea un enfoque que está más hacia hacia lo público visible que es el trabajo técnico que es el trabajo específico con el trabajo de los reguladores entonces yo creo que el proyecto de ley avanza en eso y ahí tampoco estoy de acuerdo con usted en el sentido de que sea necesario este consejo que usted señala yo creo que es algo que hay que discutir se discutirá en el parlamento perdón pero usted no lo presentaron ¿por qué no lo presentaron? bueno yo no respondo por el ministerio de economía yo soy como el ejecutor de la política pero le voy a señalar lo siguiente lo que hay en este proyecto de ley son opciones de alternativas de política pública por ejemplo el tema de entregarle al CERNAC el aspecto sancionatorio tiene que ver con una opción que es una alternativa de política pública la opción es la siguiente el diagnóstico es que lo infraccional no funciona no funciona porque es poco eficiente no funciona porque hay muchos costos de transacción donde está ahora está en policía local la idea es sacárselo de la policía local para que sea más eficiente un procedimiento administrativo cuando usted le saca a policía local lo infraccional necesariamente tiene a su vez que sacarle lo indemnizatorio y eso hace que lo indemnizatorio pase a los jueces de letra uno puede debatir distintos diseños pero hay que entender también que hay una racionalidad detrás de este diseño y en el caso de la propuesta la racionalidad es que se ha estimado que concentrar la responsabilidad en una persona en el caso del gobierno corporativo es más eficiente desde el punto de vista de la teoría de la agencia que difuminarlo en un consejo esa es una conversación técnica lo que sí está en el proyecto de ley yo creo que es interesante yo creo que recoge en parte lo que usted señala es el tema de avanzar a esta integración normativa para evitar las brechas regulatorias pero eso no tiene que ver con el gobierno corporativo CERNAC tiene que ver con la integración del segundo piso de una política transversal entonces para no extenderme mucho más respecto de este proyecto y para aprovechar también la oportunidad de tener este diálogo que yo encuentro que es muy positivo muy constructivo así como nosotros reconocemos que el Estado tiene brechas en cuanto a su capacidad técnica y también su capacidad de hacer vigilancia del proyecto de ley me gustaría ver usted también conoce la experiencia comparada de por ejemplo Estados Unidos como las empresas productivamente también enchecan mayor escucha al tema del consulto de reclamos para que ellas se resuelvan directamente en el mercado y no tengan que venir luego al CERNAC o a otras instituciones regulatorias entonces de ese punto de vista me gustaría saber cuál es su visión respecto al Estado actual de ese desarrollo cultural también de las empresas porque para nosotros eso es fundamental lo que está puesto en el proyecto de ley es establecer incentivos correctos para que las soluciones se produzcan en los mercados no para que tengamos miles, millones de procedimientos administrativos sino que la idea es que se resuelvan preventivamente con las empresas y que las empresas tengan los incentivos correctos para entregar soluciones a los consumidores entonces esa sería mi pregunta para el panelista gracias vamos a tomar preguntas primero y luego le damos la palabra a cada uno de ustedes para que puedan reaccionar se presenta buenos días mi nombre es Juan Andrade soy director del Poder del Consumidor una asociación de consumidor relativamente joven llevamos dos o tres años en el mercado la pregunta es para Fuad Chahín de qué manera la reforma se hace cargo en temas relacionados con la legislación porque por ejemplo con lo que está afectando hoy día a consumidores en el caso de estudiantes de pedagogía que producto de una legislación no es cierto ya de hace mucho tiempo no es del gobierno anterior sino que de bastante tiempo anterior hoy día se ven afectados prácticamente por este cambio no es cierto dictado por la Contraloría y de qué manera el Estado piensa o de qué manera se hace cargo hay una visión de responsabilidad social que se le exige a la empresa pero de qué manera el Estado se hace cargo de la responsabilidad social de Estado no es cierto un poco en esta visión como para poder compensar a estos consumidores o usuarios en este caso los servicios de educación que se ven afectados hoy en día por este cambio radical no es cierto y que afecta prácticamente su campo laboral en cómo ellos están evaluados no es cierto en el mercado prácticamente dicha la pregunta me parece interesante reforzar en materia de esta esta reforma no es cierto definir si están considerados estos elementos o sea conceptos como responsabilidad social de Estado que por ejemplo ayudaría a definir también una responsabilidad social ciudadana ya que siempre se le exigió a la empresa digamos una visión no es cierto de responsabilidad social de empresa pero los consumidores acá tenemos también responsabilidades pero el Estado tiene una responsabilidad que es clave y tiene que ver con la legislación si existe una política y que no depende del gobierno porque el consumidor también está cansado en su dimensión de ciudadano de que cada vez que cambia un gobierno le cambien no es cierto las expectativas o la forma en que se está dirigiendo no es cierto se están dirigiendo a los gobernados básicamente entonces la pregunta es de que forma la reforma se hace cargo no es cierto en el caso de los estudiantes de pedagogía los toca se menciona de que manera ustedes responden por estos cambios de leyes que afectan finalmente a los consumidores en primer lugar muchas gracias a Espacio Público por esta invitación a este seminario Marcos Veragua es mi nombre yo represento a dos organizaciones la primera la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile que lamento que no la hayan invitado porque es un tema directamente relacionado con los consumidores y la otra es la Confederación Nacional de la Micro pequeña y mediana empresa más conocida como la CONAPIME que es la CPC de los chicos en primer lugar bueno decirle que es un tema muy interesante porque nosotros vivimos por los consumidores a los cuales consideramos el rey del mercado nos llama y lo que yo estoy planteando es precisamente para los tres especialmente para el Ministerio de Economía y para el CERNAC el estatuto tipo el estatuto PYME que costó mucho dictarse dice que cuando hay iniciativas que inciden directamente en el sector de las pequeñas empresas debe consultarse al Consejo Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía lamentablemente no se nos tomó en cuenta para dar nuestra opinión nosotros a través del tiempo mantenemos estrechas y cordiales relaciones con el CERNAC incluso a veces el CERNAC ha funcionado en cámaras de comercio de nuestro país de diversos sectores de la vida nacional nos llama poderosamente la atención de que en la iniciativa no hay ningún artículo que se refiera a las actividades informales ¿verdad? igual que el proyecto de reforma tributaria que tampoco se refiere en ninguno de los artículos al daño que provoca la actividad informal para nuestra economía nos llama también poderosamente la atención de que las facultades ¿no es cierto? es como volver un poquito al pasado que se vuelven a darle facultades al CERNAC para que sea juez y parte en las sanciones que aplica los funcionarios de CERNAC lamentablemente no han estudiado para ser jueces para administrar justicia de manera entonces que también ahí nos llama poderosamente la atención esa digamos esa transformación que se hace y que se le entrega nuevas facultades a el CERNAC es como recordar un poco lo que pasó con la tristemente célebre dirinco con perdón de Jorge ¿verdad? que sin duda y hay una serie de situaciones ahí en el en este proyecto de ley que atentan un poco contra la situación del mercado con los consumidores nosotros representamos especialmente a lo que es pequeña empresa y el proyecto trata de igual manera a la gran empresa que a la pequeña empresa son dos mundos muy distintos ¿verdad? que tienen necesitan un tratamiento muy especial por eso que yo creo que esas son observaciones de que plantea el comercio detallista además de las que hace dos días entregó Rafael Cuncille en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados donde estamos planteando nuestras inquietudes con respecto a esto así que eso sería mi exposición ¿había otra mano levantada allá atrás? bueno, aquí también Juan Muchas gracias mi nombre es Ricardo Mévez presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile quiero agradecer al espacio público la invitación plantear básicamente dos cosas porque creo que no es el momento para entrar en detalles sin embargo me parece que la institucionalidad que está planteando Jorge creo que es la adecuada porque en ese espacio y tal como lo señalaba Fernando podemos realmente ponernos de acuerdo en cuáles son las exigencias que los consumidores van a requerir van a requerir en el caso nuestro por lo menos nuestro sector no me hago cargo de otro pero nuestro sector de aquellas actuaciones ¿no es cierto? que las empresas del retail del turismo y los servicios ¿no es cierto? pueden entregar me llama la atención en el proyecto y así lo hemos planteado también al ministro la situación de que un director de servicio y esto por lo demás ya hay experiencias anteriores y así también lo hemos planteado un director de servicio tenga las facultades interpretativas de la ley y a partir de ahí ¿no es cierto? ejercer sus funciones y nos llama la atención porque habiéndose generado ¿no es cierto? la instancia en el ministerio respectivo habiéndose generado la instancia de discusión en el parlamento que después de todo eso un director tenga que interpretar la ley la verdad es que da cuenta de que algo mal estamos haciendo en el camino probablemente ese director de servicio dependiendo de las circunstancias dependiendo de los énfasis que el gobierno quiera aplicar ¿no es cierto? puede ser incluso discrecional por otro lado y con esto termino digamos todo este mecanismo que existe y que está planteado ¿no es cierto? dentro del proyecto de la sanción de un funcionario de una dirección regional la posibilidad de ir al director nacional lo hemos vivido en particular mi profesión yo soy agente de aduana ¿no es cierto? durante muchos años con el director del servicio de aduana en términos que la única instancia que había era de defenderse ¿no es cierto? era director regional director nacional y recién ahí dependiendo si había una mala actuación del director nacional uno podía recurrir a los tribunales de ahí se generan los tribunales tributarios y aduaneros creo que tribunales especializados en materia de derecho consumidor le harían mucho bien a este proyecto y me parece que es una instancia importante para tomar en cuenta muchas gracias gracias tenemos tiempo para que cada uno de ustedes pueda responder las preguntas reacciones y unas palabras de cierre Jorge Ernesto mira yo creo que sería fantástico que se pudiera retomar el espíritu que hubo en algún minuto para que las asociaciones gremiales tuvieran una defensoría del cliente nosotros en la asociación de banco creo que fuimos los primeros en instaurarla pero posteriormente en los reglamentos de la protección al consumidor que se dictaron se definió la muerte de las defensorías del cliente en las asociaciones gremiales porque en definitiva era obvio que la gente como estaba redactada al sistema iba a preferir ir al CERNAC nosotros quisiéramos ser un socio activo del CERNAC en términos que se establezca que sea una vía un canal para que el consumidor proteste y nosotros ser el mecanismo que se lo derivemos a ustedes con la obligación de que todos los casos que no podamos resolver tienen que ir al CERNAC pero que efectivamente pudiéramos ser una primera instancia de solución y se podría hacer con medios remotos de manera que ustedes tuvieran instantáneamente el momento que se hace el reclamo el momento que se resolvió y queda un stock de no reclamo que en definitiva sigue el cauce legal o sea creo que lo que yo puedo ofrecer formalmente es que sea una vía de recepción coordinada informada e instantánea con el CERNAC lo que las asociaciones gremiales puedan hacer en beneficio que el consumidor tenga más canales para denunciar así de claro y así de sencillo restablecer lo que en algún minuto se pensó que podría ser una solución público-privada hoy día es una solución estrictamente pública Jorge señaló que no había sido invitado al Ministerio de Economía pero lo hemos invitado tres veces a la comisión todavía no lo podemos recibir espero que el martes que bueno ya está en el legislativo y además hemos invitado a todos los actores porque creo que es muy importante poder enriquecer este proyecto decir además algo que se me pasó que yo creo que y algo que planteaba también de alguna manera en su consulta Juan que es lo que se está haciendo desde el punto de vista de las normas sustantivas ¿no es cierto? yo creo que efectivamente ahí queda un debate pendiente hay algunas cosas que efectivamente se abordan pero queda un debate pendiente yo lo hemos conversado con el doctor yo creo que tenemos que avanzar hacia una revisión completa de la ley de protección de los derechos de los consumidores y yo creo que debería ampliarlo un poco más yo trataría de discutir un código de derechos de los consumidores buenas prácticas empresariales una cosa un poco más amplia que tenga un conjunto de catálogos de principios orientadores que sirvan también para poder interpretar la ley al final la ley de protección de los derechos de los consumidores también tiene muchos parches que responden a ciertas coyunturas yo creo que hoy día lo que se aborda es básicamente la institucionalidad algunas modificaciones desde el punto de vista normativo algunas cosas que nos planteaban por ejemplo otro día las pymes también en algunos casos somos consumidores somos objetos de abuso muchas cosas y no podemos invocar la ley de protección de los derechos de los consumidores y nos pasa fundamentalmente en materia financiera por ejemplo pero no solo ahí bueno yo creo que hay que hacer una discusión un poco mayor que está pendiente pero respecto a lo que tú planteas del Estado bueno aquí siempre existió una distinción o sea la ley de los derechos de los consumidores para el ámbito privado y para el ámbito público donde el Estado también efectivamente genera mucho abuso y eso es una realidad lo que se ha pensado y que hace mucho tiempo una iniciativa que está ahí es el hombro en mano el defensor del pueblo ¿no es cierto? que en algún momento se impulsó la reforma constitucional para crear el órgano luego se estancó y hubo propuestas también de una ley orgánica que se trabajó pero que nunca ha dado la luz tuvo un impulso relativamente significativo del gobierno del presidente Lagos pero hasta ahí llegó yo creo que Chile requiere efectivamente una institución de esa naturaleza para poder efectivamente tener a una institución que actúe ante el Estado para poder efectivamente defender y representar los derechos de los ciudadanos yo creo que esa es una de las reformas institucionales pendientes que tenemos y que en mi juicio también es indispensable poder abordar respecto del tema del Estatuto PYME ¿por qué no se consultó? la verdad es que eso tiene que responderlo al representante del Ejecutivo pero lo que nosotros sí creemos que es fundamental poder lograr que en todo lo que es el procedimiento y en el Estatuto de 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 sanciones podamos incorporar la realidad muy diferente que tienen los distintos proveedores de bienes y servicios yo creo que eso le falta efectivamente a este proyecto sobre lo que señalaba que esto es tan raro de que un director de servicio pueda aplicar multas yo digo la inspección del trabajo aplica multas también el servicio de impuestos internos ahora uno puede efectivamente ahora tiene los tribunales para poder reclamarla etcétera pero aplica multas las superintendencias también lo importante es que exista un control judicial de esas decisiones y este proyecto lo establece y además a mi me parece que seguir diciendo que esto es juez y parte no es una realidad si aquí las partes son el proveedor del servicio y el consumidor el CERNAC es una institución que tiene que efectivamente velar porque se cumplen las normas que regulan la relación de consumo pero no es técnicamente juez y parte yo creo que esto se ha ido de alguna manera acuñando y a mi me parece que simplemente se aleja de la realidad ahora naturalmente que tiene que tener un control la decisión administrativa y eso está perfectamente contemplado respecto a este órgano que yo cuando me presentaron el proyecto lo dije inmediatamente y a Jorge le consta y también a Ernesto este órgano regulatorio me parece que debe existir pero que esté acotado al tema regulatorio porque a mi juicio incorporarlo como parte del gobierno corporativo para que las decisiones generales se tomen ahí mira a mi me parece que podemos terminar con un león con garra y con dientes pero enjaulado y yo creo que nadie quiere un león con garra y con dientes y enjaulado ¿no es cierto? porque no nos sirve de nada y todos sabemos cuando estos consejos súper amplios diversos terminan operando por normas de consenso etcétera y al final la cosa se neutraliza y no pasa mucho y yo no quiero que eso ocurra con el CERNAC porque si no vamos a tener otra institucionalidad y probablemente vamos a tener problemas parecidos a los que tenemos hoy día y también del punto de vista de las vuelvo un poquito atrás del punto de vista de las facultades interpretativas pero si existen tribunales laborales y el director del trabajo tiene las facultades también de de interpretar las normas o sea yo creo que eso efectivamente facilita muchas cosas ¿no? porque no puede ir contra lo que está la ley pero muchas veces existen precisiones que es necesario hacer para poder orientar muchas veces las decisiones de los tribunales o para poder aclarar puntos oscuros y no necesariamente eso tiene que pasar nuevamente al legislador mire así se ha intentado por la vía reglamentaria ¿no es cierto? en varios aspectos Jorge Aguada ha sido muy insistente en el tema de la formación del consentimiento que se pueda resolver por la vía reglamentaria a mi juicio hoy día eso no se puede resolver por la vía reglamentaria no existen facultades para resolver eso eso para mí es materia de ley es materia de ley bueno tenemos ahí una discusión pendiente pero yo por lo menos creo que no haría un punto no haría un punto en que sea tan terrible tan anómalo el que el CERNAC pueda interpretar la ley o que pueda aplicar sanciones eso existe de todas maneras va a existir un control ahora yo considero que todas las facultades regulatorias ya sean interpretativas y normativas estén compartidas en un espacio de diálogo que incluya a distintos actores para poder cumplir ese rol que planteaba el director de ir cerrando las brechas regulatorias y para poder darle coherencia a las normas de las distintas instituciones muchas gracias Fernando gracias ha sido muy interesante y quiero agradecerle a Espacio Público la invitación no es habitual para nosotros poder estar sentados con el señor Aguad en una misma mesa digamos que lo perseguí un año para que me recibiera y lo logré una vez y fue muy amable uno agradece también la personalidad de Aguad él es un apasionado de las causas no muy santas digamos que este es el asunto pero se agradece que no funcione como autómata da la impresión de repente que él va a flexibilizar su postura de repente como ahora con esto de las empresas ciudadanas que nos parecen a todas tan gustosas pero tan tan alejadas de nuestro de nuestra experiencia entonces se agradece el espacio de debate se agradece también porque es la posibilidad de decir miren tómenlo en cuenta aquí hay un punto de vista de los consumidores que no es el punto de vista del Estado que no es el punto de vista de los gremios y hay una representación ciudadana en los consumidores que tiene que ser tomada en cuenta de una manera más orgánica y más seria de lo que es tomada en cuenta en este momento me disculpo por la palabra seria no se me ocurrió ninguna otra más elocuente hay mucho humor en todo esto de la normativa de las relaciones de consumo quizás finalmente voy a adoptar tu tu corrección verbal yo también creo que esto no es una cuestión de protección de los débiles al contrario creo que esta es una perspectiva de desarrollo para el país es una manera de instalar el respeto entre las personas en las relaciones económicas y como factor de rentabilidad porque no pero un respeto real está sin embargo estos reflejos estos reflejos terribles digamos donde Jorge Aguad le ofrece al CERNAC transformarse en su partner en su socio que es algo la asociación de gremiales sí por supuesto el punto es que aquí están entonces el Estado y los gremios el Estado y los privados hablando de los consumidores como si los consumidores no existieran no, no, no yo creo que efectivamente hay discursos que son que son distintos que tienen matices pero en la práctica francamente todavía hay un diálogo esencial que está en en la sangre del modelo que considera la conversación entre el Estado y las empresas y el resto vamos viendo cómo lo acomodamos bueno ese acomodo quiero decirlo francamente hay que hacerlo rápido hay que hacerlo completamente y hay que hacerlo de manera contundente entonces yo quiero decir a los representantes del gobierno aquí que hasta donde yo puedo manifestarlo que por cierto tiene muchos límites las asociaciones de consumidores apoyan el fortalecimiento del CERNAC y apoyan el proyecto de ley sin embargo consideramos y quiero que esto quede por favor bien entendido que es completa y totalmente insuficiente en lo que se refiere a fortalecimiento de las asociaciones de consumidores esto es desde luego un tema de financiamiento y es un tema institucional pero es también un tema de creación de espacio público hay objeciones que han hecho con ADECUS por ejemplo o FECOSUR y las asociaciones del sur que yo le pediría al gobierno que sean tomadas en cuenta y respondidas con la mayor responsabilidad posible no respondidas en el sentido de descartadas sino respondidas en el sentido de asumidas conversémoslo yo no soy abogado no entiendo las dificultades del sistema pero sí entiendo que hay provincias regiones en este país donde los juzgados policía local funcionan razonablemente bien a lo mejor son dos o tres en Valdivia a lo mejor no sé dónde más yo no sé por qué mientras no se implementa el sistema de manera adecuada los consumidores no pueden a su elección optar por poner su reclamo o su demanda en el CERNAC o ponerlo en el juzgado policía local desde luego yo comparto la opinión de Fouad en el sentido que esta discusión sobre el CERNAC juez y parte no es seria la verdad es que nosotros esperamos que el Estado no sea neutral respecto a la falta a los delitos y a los atentados a la convivencia porque eso se trata cuando tenemos problemas de consumo son atentados a la convivencia y son atentados a la eficiencia y a la justicia también en nuestro país yo quisiera terminar con dos cosas una muy breve que es un llamado a los gremios empresariales yo creo que ustedes deben entender que la situación de las relaciones de consumo en este país no es buena es verdad competimos en los mercados internacionales competimos de una manera que no es la óptima digamos básicamente exportamos productos con algún nivel de elaboración pero no son extraordinariamente complejos a lo mejor si no importa está bien tenemos trazabilidad para los productos que se importan al extranjero me parece genial yo me parece una gran cosa lo que me parece deficitario es que nosotros no tengamos en los mercados internos las mismas exigencias que tenemos en los mercados internacionales y cuando digo esto no estoy planteando una cosa utópica estoy diciendo aquí no hay una política de modernización de la economía que considere por ejemplo iniciativas asociativas en el mercado interno que permitan ir gradualmente equiparando los estándares de exportación con los estándares de consumo interno porque no cuando es evidente que ese es un círculo virtuoso para las empresas comparto todo lo que ha dicho Fuad se me ha olvidado decir lo que creo que ha sido de una lucidez absoluta incluido la necesidad de diferenciar por cierto entre empresas de pequeño tamaño y empresas de gran tamaño me preocupa lo siguiente en relación a las grandes empresas la situación en la que estamos esta discusión que tenemos el proyecto de ley la necesidad de que el CERNAC tenga facultades fiscalizadoras y sancionadoras se debe a que las empresas no han sido capaces de tener iniciativas suficientes en ese terreno a nosotros nos encantaría que la tuvieran a lo mejor la defensoría la defensoría del consumidor en los gremios de iniciativas en principio me parece medio raro pero porque ahí sí que funciona lo de juez y parte pero si las empresas si las empresas reconocieran que hay situaciones como las hay si es evidente porque alguna vez incluso lo hemos conversado hay un tema de incentivos mal puestos en las empresas ¿cómo ayudamos a la empresa a corregir esos incentivos mal puestos que hacen que determinados ejecutivos le pasen gato por liebre a los consumidores de vez en cuando y en los seguros por ejemplo y que después sean digamos limpiados por los bancos o sea en realidad ese fue un caso individual este ejecutivo se arrancó con los tarros a lo mejor es así lo que pasa es que tenía unos incentivos para arrancarse con los tarros perdónenme el castellano de la puta madre entonces ¿cómo le ayudamos a los bancos a que corrijan los incentivos internos que tienen? si los bancos nos dicen ¿con qué se comprometen? ¿con qué se comprometen en materia de equidad y de normativa de consumo atractiva? ¿cómo nos van a dar a conocer esos avances? porque te voy a decir otra cosa yo creo que ha habido avances en los últimos años y son inconocibles inconocibles porque no existe un sistema que recoja las situaciones de consumo que se producen en este país no hay perdónenme las universidades y los centros de investigación aquí presentes las investigaciones son escasas y paupérrimas no sabemos cuál es la situación real y tenemos la intuición de que ha habido progreso pero ni siquiera podemos medirlos porque no hay una actitud de entrega de información que podría ayudar mucho en esta discusión nosotros hemos y esto es lo último hemos hecho un gran trabajo en las asociaciones de consumidores para producir acuerdos en torno a estándares de servicio y de calidad de producto con empresas lo hemos hecho con alguna empresa del retail lo hemos hecho con empresas de servicio hemos llegado a acuerdos con las empresas buenísimos compromisos con la calidad del agua por ejemplo el problema es que nosotros francamente no tenemos la fuerza suficiente como para hacer que eso se cumpla y necesitamos la complicidad del Estado y la convicción de los gremios si nosotros no tenemos el respaldo del Estado y hasta ahora no lo hemos tenido para producir mediaciones en materia de estándares de calidad de servicio y de producto es muy difícil que las empresas por sí mismas se hallanen a perder los pocos pesos que cuesta purificar un poco más el agua entonces tenemos terreno de diálogo importante no tenemos un espacio para dialogar tenemos que crearlo yo le pediría al gobierno que lo considerara me parece y yo coincido con Jorge y con Fuad en que el tema de la dirección la gobernabilidad del CERNAC es un gran tema a mí perdónenme no me satisface la alta dirección pública no recuerdo que podamos decir wow este gallo fue nombrado por la alta dirección pública o sea ni siquiera sé qué es eso o sea el olor a tecnocratismo que tiene la alta dirección pública es una cosa horrorosa lo mejor que ha producido los tecnócratas en este país ha sido el Transantiago y no se ha sacado el Transantiago absolutamente ninguna conclusión válida sobre qué significa por ejemplo expropiar el tiempo de la gente a mí me encantaría que todos ustedes donaran una hora diaria de su vida y que le pusieran valor después eso fue lo que pasó con el Transantiago a lo menos hubo millones de santiaguinos que perdieron una hora de su vida eso es daño moral eso es lucro cesante ¿qué es lo que? eso perdón es una falta económica a la justicia y a la moral impresionante y eso la única manera que hay de solucionarlo es enfocando los temas de consumo y de producción con compromiso con un compromiso que metemos todavía está ausente en nuestras discusiones gracias Fernando Palcels a nombre de Espacio Público les agradecemos esta interesante conversación gracias